Si eres creador de contenido para las diferentes plataformas digitales, te tenemos una invitación. En Conectados deseamos hacer un especial donde queremos mostrar parte de este contenido que ustedes realizan y también tenerlos de invitados para que nos cuenten un poquito del proceso y la trayectoria que llevan en la creación de contenido para redes sociales. Si quieres participar, comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 311-221-4412. Nos dejas tu mensaje y nosotros te estaremos contactando. Anímate a participar.